Es mi amor Ay, 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 africana De mi amor Caminando por la calle con sus trenzas Negra como el azabache Africana de mi amor Tus caricias me estremecen de repente Cuando mueves tu cintura Africana de mi amor Africana, africana Africana mi linda africana Africana, africana Africana sudamericana Africana, africana Africana mi linda africana Africana, africana Africana sudamericana Africana, Africana Africana, qué linda Africana Te meneas, tu cuerpito bamboleas Y mi cuerpo te desea Africana de mi amor Tú me gustas, tú me gustas con locura Cuando mueves tu cintura Africana de mi amor Africana, mi linda Africana Africana, mi linda Africana Africana, mi linda Africana Africana, mi linda Africana Africana, Sudamericana Ay, 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 africana Es mi amor Te meneas, tu cuerpito bamboleas Africana, mi linda Africana, mi linda Africana, Sudamericana Te meneas, tu cuerpito bamboleas Y mi cuerpo te desea Africana de mi amor Tú me gustas, tú me gustas con locura Cuando mueves tu cintura Africana de mi amor Africana, Africana Africana, mi linda Africana Africana, Africana Africana, Sudamericana Africana, mi linda Africana Africana, sudoamericana